Los amigos de Billboard me están desafiando a ver qué está pasando por mi cabeza, así que acepto el reto, dale, va. Primeros recuerdos con la música son en mi casa, vivíamos en una quinta y mi vieja escuchaba mucho Whitney Houston, Celine Dion, todo ese plan. Y yo armaba unos escenarios con palettes al fondo, me ponía una cucharita de plástico y hacía recitales con sus discos. Moda. Polémico, porque no sé, se puede ir para muchos lados, pero creo que es expresión. Me parece que uno con la ropa, con lo que se pone, puede contar un montón de cosas. Expresión. Dinero. El dinero no es todo, pero con mayúsculas. No sé si me interesa mucho el dinero, me interesan las cosas que me pueden dar el dinero. Viajar, por ejemplo, creo que es lo que más. Medio ambiente. Cagado. Me parece que somos una generación, más o menos de mi edad para abajo quizás, que vino a tomar un poco más de conciencia y a intentar hacer un cambio, pero estamos con ellos. Barrio. Yo vengo de Lincoln, que es una ciudad chica de la provincia de Buenos Aires. Y el barrio para mí es la casa de mis abuelos y esas manzanas que rodeaban la casa de mis abuelos. Que al ser una ciudad chica teníamos mucha libertad y para mí significaba como agarrar la bici, ir a buscar a mis amiguitos del barrio, ir a una plaza que estaba ahí, jugar, hasta que mi abuela salía, nos pegaba el grito que estaba la merienda, volver a merendar, volver a salir, hasta que ya nos iban a buscar para bañarnos y dormir. Manjar. Esto se está cambiando bastante porque estoy dejando la carne, estoy intentando dejar la carne. Así que como que van cambiando los sabores. Pero me gusta mucho la comida, mucho la comida. Diría que soy más de lo salado. Empanadas, empanadas. Me gustan mucho las empanadas. Creo un algo superior a nosotros, pero creo y confío mucho en la energía de la gente, en la energía que se genera en el contacto con los demás. Me parece que ahí está como la fuerza más grosa. La energía que emanamos, que nos llega del otro. Futuro. Ansiedad. Creo que van ahí, como de la mano. Mucha ansiedad, incertidumbre, pero ganas, ganas al futuro. Si decís Fran, digo yo. Un nombre que no me gustó en toda mi vida, hasta que tomé conciencia de que mi abuelo se llamaba igual. No sé por qué me di cuenta de grande. Porque le decíamos Paco a mi abuelo. Y no sabía que se llamaba Francisco. Y tenía una conexión muy grande con mi abuelo. Y cuando falleció mi abuelo, que ahí dije, ah, se me llamaba Francisco, igual que yo. Me gusta. Significa como bastante escoto. A ver, describirme. Creo que hay como dos facetas muy distintas. Primero hay dos facetas mías en la vida cotidiana y en como un gran artista. Es como que siento que soy un poco dos personas distintas. En mi vida cotidiana me cuesta mucho más como expresarme o... No sé, de repente nunca llego con mis amigos y les muestro algo que hice en el estudio. Me da mucha vergüenza, mucha vergüenza. Pero arriba del escenario o en el estudio es como que todo eso desaparece y soy como al contrario, como mucho más desenvuelto. Sí, no sé. Creo que como que hay como un personajín que me invade. Pero sigo siendo yo. Y creo que como algo característico es como la profundidad. Como busco mucho adentro para componer o para subirme a un escenario. Para lo que sea artístico es como que hurgo mucho para adentro y creo que ahí hay como un montón de respuestas y de cosas. Una colaboración soñada muchas, muchísimas. Pero si tengo que elegir una... Le diaga.